Se rendirán Es que no quiero tener que conquistarles todo y así, ¿sabes? Es como un poco molesto Ah, pueden pasar por ahí Caguen Eso puede ser un coñazo Eso sí, por lo visto tardan muchísimo Pero muchísimo Sucesor, vamos a nombrar a este tío ¿Cómo se llama? Lothar Lothar, mola Mola ese nombre Lothar, 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 Lothar Lothar, jeje Dineritos extra Ole Vamos a hacer esto un poco más rápido, ¿vale? Coño, ¿puedo ir ahí? No jodas Mola Bueno, pues esto va a ser un asedio largo y tedioso Por lo visto Tiene toda la pinta Tiene guerra contra la península arábiga, básicamente Pero ya estamos haciendo tiempo para declarar una guerra Aquí Bueno, hay otra aquí En cuanto pueda Con este Conseguiremos bastante pasta Por lo visto Oh, oh Esta batalla no me la esperaba Pero ganamos igualmente Sí, sí O no No, no ganamos ¿O sí? Sí Hostia, por poquito Y lo hemos hecho prisionero Toma castaña ¿Qué me vais a dar? Solamente Piedad Autoridad moral Piedad Y prestigio Es como un poco triste, ¿no? Hombre, ellos pierden Autoridad moral durante 20 años No está mal Y la yihad falla ¿Por qué? ¿Por qué estaba Keyes? Perdón Pololo El emperador Pololo No le quitemos mérito al emperador Pololo Por favor Victoria Fortalecer la infantería pesada Vale Todo está bien Ah, todo está bien Vamos a dejar que vuelvan Y los quitamos Y preparamos una guerra contra Alto Aragón Y ya está Mira, Alto Aragón Tiene revueltas Me gusta ¿Veis? Veste Me acabo de dejar un pastón guapo guapo, lo sé Quiero tener un ejército Personal de unos 6.000 al menos Y esos inséquitos Un poco coñazo conseguirlo Vamos a dejar un tiempecito el tema de las levas Para que recupere Que tenemos solo 35.000 En 0 comas tenemos en 50 Así que vamos a dejarlo un rato Y declaramos la guerra a Aragón En cuanto termine las revueltas Estoy viendo que no Y si le declaramos la guerra ya Parece que tienen problemas Mira a León, tío, con un ejército de 15.000 El solito, tío Igual me pasé dándole tanto territorio a León Bueno, igual no, podéis decirlo Me pasé un huevo y medio Típico auto guardado oportuno Vamos a pedir Huesca Que no está ocupada 47.000 ya Joder, que velocidad, tío No pensé que fuera a tardar tan poco Lo digo en serio Y esto nos voy a reunir aquí Y vamos a ayudar a los franceses Me parece que tienen problemas, tío Podría conquistar Francia Si tuviera en plan reclamación Para conquistar Cachos de Francia más grandes Que un solo territorio Iba por Francia, tranquilamente Soy mucho más fuerte ya que Francia No os peguéis entre vosotros Que me ponéis las cosas más fáciles Mira, iban a perder Jeje Jejeje Joder Ineptitud Y estos Fuera Duque de Cardona Este sí que me interesa Vamos a crearlo Me da una reclamación Que no necesito Pero bueno Mmm 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 Vale El infa va pasando Gandía pasando Cordona pasando Medina Cheli ¿Lo creamos? Lo creamos Y me lo creo yo Con un par Porque yo lo valgo Le declaro la guerra también ¿Qué pasó aquí? ¿Hubo un tum tum tum? No sé qué fue No os preocupéis No peto el ordenador ni nada Está todo correcto 12.000 W De Inglaterra ¿What? Inglaterra se ha unido a Alto Aragón En la guerra Tócate las pelotas Van a ser risas y todo Venga Vamos a por ellos Va a tener que esforzarme y todo Nada que va Vamos a dejar que nos invadan ¿Nos ataco ya con 16.000? Lo espero Espero, ¿no? Sí, espero Voy a capturar esto ¿Ves? Ahora ya sí que no espero Ingleses Buenos días ¿Queréis un té? Casto Polo del casto, tío Total Ya tenemos hijos de sobra Su centro cae Su flanco cae Están acabados Esto no fue una batalla, tío Fue una masacre Prácticamente Si hubiera Desgaste de guerra Ahora mismo estarían jodidos De verdad Pero de verdad, ¿eh? No un poquito No, no Jodidos del todo Otro 6.000 Pues nada Vamos a comer Llegarán antes o después 22 19 Vamos a perseguir Pobres diablos Lo que están consiguiendo Es que les atrape Generales Espera, ¿estos dónde están huyendo? Al barracín Ah, ok Joder Pobres diablos Y encima caen Es que joder Vaya tela No, no, no Buena suerte no tienen Les voy a zafar La rebelión Por lo menos Un favor Por ser de nuestra Misma casa Vamos a seguir con el asedio Bueno, ya que estamos No voy a ser yo quien diga Y no Venga, vamos a ser Generosos y tal Nah Vamos ahí A saco Oye, ¿qué pasa? ¿Otra guerra? ¿En serio? ¿Otra guerra? ¿Otra guerra? A ver Reclamará Mira, me vas a reclamar esta cuando yo te lo diga O sea, es que me puedo esperar Si quiero Tres meses de juego Y luego Sacar a las tropas Y empezar la guerra Si quiero, claro Si no, pues paso Ahora, ya está Todos felices Por si ingleses, tío Acaban de perder 20.000 soldados o más Por el capricho de esta señora Pobre Bueno, vamos a darle ese territorio a alguien Adecuado Tú eres adecuado Pero ambicioso No me gusta No, este no Vamos a dárselo a este No, este es ambicioso A este A ver Un regalo Lo invitamos a la corte Procedimiento estándar Y ahora sí Huesca Listo Bueno Vamos a esperar un momento A llegar a los 65.000 o así Y luego envío tropas A matar a 700 En fin Vamos a ir Movilizando la flota Que se tarda un poquito más Como ya sabéis Bueno, de hecho no se tarda más Se tarda menos Pero bueno Me gusta dejarla preparada ¿Y esta guerra para cuándo, tío? Estoy empezando a tener ganas No me gusta que me limite Ah, pues mira Pues mira Pues mira, 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 mira Vamos a aislarlos Vamos a pillar Murcia Y sí Voy a dejarles la guerra ya Es que no me puedo contener Y no Luego van Voy a enviar las tropas A Terreno Hostia Vale Han enviado a las tropas serias Vamos a buscar un territorio Para defendernos bien Ay Ha terminado el casus belli, tío No pueden reclamar ni nada Pobres diablos, tío Eso es una excusa Realmente dijeron Hostia, me cago Y pasaron Me voy pa' casa Sultán Yo no quiero morir por una tontería Pobres Voy a enviar esos 8.000 A A combatir Contra Contra los moros Porque estos tíos Me enviarán Alrededor de 20.000 soldados Y quiero a todos los posibles Para Para pelear Granada, ¿qué? Se han convertido Ah, muy bien Muy buena No, vamos a unir a todos Porque Como os digo Va a haber una batalla tocha Vamos a unirlos en Algeciras Epa Ya me enseñé lo que va a pasar Ah, pues no Lo esquiváis bien Además es que así se veía Que iban a ser como Desde aquí Parecía que iban a ser 2.900 ¿Sabes? Y aquí te voy a hacer Muy bien Ustia, igual me pasé de tropas Vamos a dejar a estos Con buenos generales Si es necesario envía más Pero no creo que sea necesario Realmente Y vamos a seguir Un poquito Esto es lo de Provenza Joder, macho Aún no han terminado Los franceses Con el tema de Provenza Tío Es un poco Poco úseles Esta gente Un poco úseles Por no decir Bastante mucho Pero bueno Y bueno Vamos a acabar aquí La transmisión Espero que os haya Gustado Chat Era broma Joder Vamos a seguir un poco Y vamos a acabar con esta guerra Y cuando terminemos esta guerra Vamos a acabar aquí El directo Y demás Así que nada Continuemos Espero que acabe rápido la guerra Que ya va siendo bastante tarde La verdad No, 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 no Vamos a coger Alrededor de 3.000 Gustio Me pasé Ahí está Y nada Pues a Terminar esto Oh, genial Tecnología Tecnología Oh, nada No vienen, eh Pasan de nuestro rollo Cosa mala Otra vez Qué buena Joder Eh Maldita sea ¿Dónde están nuestros Generales, tío? Se fueron con unos de estos Seguro Nada, da igual Deberíamos ganar De todas, todas Y Pasa para aquí O pongo al rey de león Al nuevo rey de león Para quedarle mejor Sí Vamos a ponerlo a este Vamos a terminar rápido Con ese asedio Y a ver si Terminando rápidamente Con los asedios Terminamos con la guerra Porque esta gente No viene a por nosotros Voy a ver si es que Está en guerra con alguien más Puede ser Pues sí Está en guerra también Con el sultanato En Marrakech Contra estos Ay, pobres diablos Vamos a intentar Asesinarlo Muérete Hombre Hombre, por lo menos Estamos haciendo dinero No está mal eso El tema de las levas No se comandará Llevamos bastante en guerra Hostia Está fatal Vamos a explorar entonces A ver si los encuentro Hostia puta Ahí los están Mierda Llegó tarde En serio No Quédate atrás No vale la pena Vamos a esperar Los 14.000 Y fuera Cambiaste de decisión En el último instante Capullos Vale Pues Nada Vamos a seguir aquí Tranquilamente Voy a fijarme un poco Para que no me haga una invasión Así como esta Y no me entere Hasta que ya sea muy tarde Y Bueno Pues debería ser suficiente Y si no pues sale Dinero estamos cogiendo Así que tampoco es problema A ver ¿Qué me están pidiendo estos? Vamos a aceptar En fin A tomar por saco Tío Esa gente Esto mola 85 No falta nada ya Para terminar la guerra Epa Sabía yo Que iban a sorprendernos De alguna manera Estos espero que aguanten Vamos a enviarle reportos ya Bien Mal Joder Joder Para alguien Que sea bueno Poder ser Rápido Eso es bueno Muy bueno Paranoico Y no nos llevamos muy bien Vamos a coger a este Mejor Me gusta más Me acabo de dar cuenta De que no tengo creado el título Ahora sí Pa 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 Ahí está Vamos a sacar a esos Y bueno Pues prácticamente ya tenemos toda la península Ibérica Aparte de otras Muchas zonas El emperador pololo Sin duda El más grande De todos Los Los que hemos tenido Los que hemos manejado Y los mejores Es una pasada Y esta señora No tiene hijos Hostia sí Que está preñada Perfecto No he dicho nada Vamos a quitar Hostia se nos fue la olla Esto fuera Que descansen las tropas Y que descanséis vosotros Porque Voy a acabar aquí Este Este episodio Y nada Nos vemos en el siguiente Esto va bastante bien Somos de los más potentes Seguro Además Y nada Nos vemos en el siguiente Episodio Un saludo gente Hasta la próxima